Ahora sí oye, Lucho Pérez, Parencello, Sacabundín, Edgar, Pedro y Rubén. Viene, Arana Blanca, así va, Lucho Pérez, Parencello, Sacabundín, Edgar, Pedro y Rubén. Yo no tuve la culpa, ella me traicionó, mi amigo a mi lado está, solo mi madre es la que viene y va. Yo no tuve la culpa, ella me traicionó, porque ella se metió en mi vida, porque se traió cada día, porque si ella no me quería. ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué? Perdóname. Así, May, ese guanito, para el libro de Mitaño, ese Ricky. Lindo una con él estoy, rogando a Dios por su perdón. Yo no tuve la culpa, ella me traicionó, ni un amigo a mi lado está, solo mi madre es la que viene y va. Yo no tuve la culpa, ella me traicionó, porque ella se metió en mi vida, porque se traió cada día, porque si ella no me quería. Y ay, ¿por qué me traicionó? ¿Por qué? Perdóname. Yo no tuve la culpa, yo no tuve la culpa, ella me traicionó, porque ella se metió en mi vida, porque se engañó cada día, porque si ella no me quería. ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué? Perdóname. ¿Por qué? Perdóname. Perdóname, por qué, perdóname, por qué, perdóname.